¿Qué opina el FN? Me voy a matar a mí Ah, que me está viendo antes ¿Qué vas a picotar? No te incomoda ¡Suscríbete! ¡No, no me encanta tomar! ¡Bueno, me disparó dos veces! ¡Menos mal! ¡Dos veces no me disparó! ¡Estaba mal aquí! ¡BREAK! 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 ¡Vamos a hacerla un jungle! ¡BREAK! 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 ¡GЙORhigh! Ah, que pasa, güey. Estaba terrible blanco. Ni siquiera me curé, güey. Me culé hasta en un cono, me dio cualquier rayo. Ay, me iba a curar, pues, güey, ni te voy a entrar, ni te voy a disparar el tiro. Me cagó, güey. Ogué, güey. Ogué, güey. Hermano, ¿por qué te pongo que te van a disparar? ¿Qué pasa? Mira, lo pongo ahí abajo. ¡Oh! ¡Fallaste las balas, weón! ¿Cómo estaba ahí el Chavito? La fallaste y tengo nada ya. No he sentido bueno nada con los dos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que bueno. Que bueno. Los dedos perros, pú. O sea, ya ahí cuando... No me di. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Jajaja! Y encima ya estoy rotando, estoy con las malas. ¡Qué bueno! 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 ¿Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es que! oh oh hermano me estaba matado todo el rato en adelante igual hermano me hizo un hierro mio alo 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 que va chavi? ahora si en ciudad no? a los tetos bonos ya ah a los tetos ah no hay un picote hermano que buena eh te juro que te había agachado donde estaba igual te vi ahí a los tetos que guacán subiste a 190 grados como? ya están sigue ahí Seguro, si gané hasta ahí Que hueá, eh Si lo llora las da al mismo tiempo ¿Qué es esto, eh? ¡Ele, ¿verdad? No 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 What the fuck Oh, se me bajó la mierda, la mira No 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 no, 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 no al lado, al lado, al lado ahhh 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 ¿Qué onda crees, perro culiao? ¿Cómo la mató? Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¡Abrad, Javi! ¡Abrad! ¡Ajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Abrad! ¡Oh! No creo, hombre ¡Qué baja! ¡Oh, hermano! ¡Qué bueno! Estoy preparando el cien, güey ¡Qué guay yo, güey! ¡Ayajaja! ¡Te ha rotado el matuto! No he entendido. Si he muerto el cañito no estoy tan 3 a 04 ¡Anda que no web nada todavía! ¡No se jodن de tristeza! Que baja, matuco, culiado, te salvaste. Pensé que era el Eduardo o él. No. Por eso te dices a ver. El hermano, me dejaste, tengo. Oh, era mía, casi te lo roba. ¿Lo que vio? No, 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 no. ¿Vale? 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 Tengo que bajar la cara, no puedo hacer un wick. Si dice 45 a esa distancia. ¿En serio? No, te dije que te veo. No, 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 no. Oh, ya, una de las ganas. El usted se cuenta y me quería matar a Pico. No. 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 ¿no? 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 ¿de qué world? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡El mano que va a hacer! ¡No, es que una bala ahora! ¡Era! ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? Si un guarda no importa morir con uno ¿Lo mataste o no? ¿Lo mataste o no? ¿Oro? ¿Oro no? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? No le estoy dando al amigo Oh Mano espero matarlo Me parece que me faltigo ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Pero bueno, yo me voy a voltear a través de esa edad culia ahora ¿Qué te preocupes? Ya he pasado yo creo que tengo esta última ronda en serio y yo Esta acaba de un tío aún ¿La que te sigue como desesperzado? ¿Esto frío? Sí ¡Sin guión! Oye negro conche tu madre asqueroso Hermano que baja Espérate eso va a jugar Una de esas Una tirada Ué ¿Vale? ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Oh yo wey! ¡Nos estamos en el bosque! ¡Hajaja! ¡Suscríbete! a las coberas Vuelta arriba, vuelta arriba, vuelta arriba ¡Catárselo! ¡Catárselo en plan que un crack! No entiendo, ¿sí? ¡Por favor! ¡Catárselo! ¡Lo fallaste, puto! ¡Me agro gulio! ¡Se agro gulio! Tengo miedo aún No sabía, vuelta ¡Ay! Estuve unos minutos, pensé que era el Eduardo, vuelta Quería apoyar al Eduardo ¡Qué falto, vuelta! ¡Qué falto, vuelta! ¡Qué falto, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Este debe haber hecho, que no nos va a quedar ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 ay pablo negro culiao asqueroso hermano le pedí que he hecho, oye que es falso este juego culiao hermano, al matuco le pedí un queche, le di todas las velas de m4 y asi y en mi cama le di que se las di, se le trago todas las velas de m4 si, no, no empezo lo mismo andas aqui andas que como que he culiao por fin yo decía a nadie si gente que esta de alla abajo a la casa ay yo le voy a ver que uuuh se hace frio hermano yo estoy cagado calo claro estoy con el ventilador buen negro ah negro culiao asqueroso masimar como entra y hermano como entra y a mi cubo huer hehehehe come tu latra ya negro culiao al parbo Buena esta! Buena esta! Buena esta! esa bala bien, la voy a faltar voy a sacar un poquete a las balas a ver que de tanto que la has cajillo a la has cajillo a la has cajillo a la has cajillo parece a la barba la del box del lado a la hoja ooooh hermano casi lo va a dar casi lo mato casi lo mato osea con la pam 200 pero la pam osea osea con el guardado que rabia que rabia como paso el culerado que no lo pasa hermano estoy entero que eso que rabia hermano de los 3 yo me disparé a vos y en ningun momento disparé a vos era el chubo yo estaba en la concha de tu madre y se salía en trello oh que me cae mal fu 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 no se salía se le puso a la now ee oh tion que buena ese uno Chavi, nosotros siempre nos disparamos con la M4, wey Si es un poco buena escopeta ahí, M4 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Jejejejejejejejejejejejejejej Dejame disparar porque pienso que estoy muerto, me vas a sujetar Mano y Matuko me quería matar a pico Estaba a 150 y allí SI, wey ¿Por qué la compré la, la wea así, wey Quiere ahí, quiere ahí no me he aguantado abajo no me he aguantado abajo no me he aguantado bien ahí, chau vamos a jugar malo no me he aguantado hermano, ¿por qué se tragan las balas? hermano, ¿qué es lo que estamos culiando? hermano, disparé con la escopeta que chucha te lo juro, guan pero que parió al lado de vos, guan no hay guanquerra ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, la cul-chutó Me voy a trabajar sketch me va to-a píxu a-troll me voy a trabajar relief me voy a trabajar Jajaja 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 jajajajjajaja jaja, si, como era bajo yo mola este huevo me mata a pico, ya es feliz, huevete jaja, no es el tronco jajaja, es un tronco el pando yo, cuando juego mal, juego puro hueiar Nation estoy jugando mal, huevete Miii, y... yo me dejo que yo a ver si... ya agarro yo creo que no wood jaja, bueno sí, esos eran buenos en ese A mí que... A mí que... Ahora... Me ha creado un mangral ¿Qué? ¿Qué? Debajo vamos a su trío No sé qué temer ya Cabrón... Yo quiero salvar ¿Se quieren ir? No sé... ¿Se quieren ir usted? No, yo no Yo que voy a sacarle a ver que no... 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 No hay que bajar man Y la concha... No hay que bajar... 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 Ah, caca, yo me voy, vamos a ir a ver The Walking Dead Hermano, no creo, que maricón es este culiao Dale, yo me voy a ver The Walking Dead, caca Hermano, culiao, maricón Chao, bueno, hermano Hermano, con la maraca, maricón Tu hermano, tu hermana tiene al menos, eh Jajajaja 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 Ay, que perra Ay, queda Todavía no se va Mátalo, 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 mátalo Puta, chavi, reculeado Puta, chavi, conchetumario Vamos a bailar Ya no, agua ha terminado en directo Ya no, agua ha terminado en directo